y del Hijo y del Espíritu Santo hermanos, hermanas después de habernos preparado durante 40 días con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la iglesia la celebración anual del misterio pascual es decir, para celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo misterios que empezaron precisamente con la entrada de Jesús a Jerusalén su ciudad amada por eso, recordando con toda fe y devoción estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo Él que vive y reina por los siglos de los siglos que vive ... ¡Viva! 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 Gracias. Y con el pueblo de México, tan devolvido a nuestros señores de gloria, y tan comprometido en dar testimonio de Jesucristo suerte y resucitado por nosotros, nuestro Cristo, modelo de santidad. Gracias.